Tu majestad, cover the sky Tu alabanza, llena la tierra No empata, hoy tu pecado no se escapa Tus transgresiones no se lavan Aprieta duro sin la llaga Que lo que salga, ese es un fuego que te arrasa Del relámpago es tu brillante Rayos brotan de tus manos Tras ello está tu poder Para apartar al malvado Lanzas tu mirada y los pueblos tiemblan Adonai es mi fuerza y me da ligereza Las montañas te ven y se retuercen Tus ríos surcan toda la tierra Elohim es inmenso Su poder incomparable Estremece a toda su creación La dispone a su favor Me alegraré en Adonai Porque es mi libertador Mi libertador Mi libertador Oh 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 Gracias por ver el video.